Gustavo Bolívar, el candidato desubicado. Uno de los cargos más importantes del país no puede quedar en manos de alguien que ha demostrado su desprecio a la policía, de alguien que ataca a la prensa, de alguien que convertiría el Palacio de Líbano en un portín de activismos y de alguien que se cree escubero del Gobierno Nacional. Por Nicolás López Martínez. Para Semana. El ex senador y ahora candidato a la alcaldía por el Pacto Histórico es la opción menos viable para Bogotá. La capital de Colombia ya tiene urgentes problemas por resolver como la temible inseguridad que se vive en las calles, la obstaculizada movilidad y la decadida estructura urbana, como para que alguien incendiario llegue a incendiar un poco más nuestra ciudad con sus polémicas declaraciones. El supuesto de todo alcalde es que trabaje armónicamente con la policía para conservar la ley y el orden dentro de su jurisdicción. ¿Han pensado cómo sería esa relación entre este candidato y la fuerza pública? El pasado de Bolívar se caracteriza por generar odio contra la institución policial, por generalizar al llamado los asesinos en medio del caótico paro nacional. Incluso algunos los ha llamado cerdos. Recientemente en el debate de Semana, Bolívar volvió a remeter contra los cuatro policías a los que llamó cerdos. Lo señala de haber abusado sexualmente a Alison Meléndez, joven que participó del paro y que después de su detención se quitó la vida en su casa. El caso es bastante trágico, pero no hay ningún derecho a acusarlos cuando supuestamente no hay pruebas. De hecho, los cuatro policías afirman que las investigaciones en su contra son por el uso excesivo de la fuerza, más no por abuso sexual. Los oficiales ya han denunciado penalmente al ex senador por calumnia. Lo único que ha generado esto es una narrativa de odio mucho mayor contra miembros de esa institución. Después del señalamiento público de Bolívar, estas cuatro personas ya han recibido amenazas de muerte. Si este mal político busca la alcaldía, debería buscar primero responsabilidad en su discurso. Su estrategia actual es de limpiarse de esa reputación para ganar votos. Para ello, saca pecho por alguna que otra declaración que ha dado en el pasado a favor de la policía. Lo cierto es que Gustavo Bolívar ha estado del lado de los que atacan verbal y físicamente a los miembros de esta institución y no merece ni puede ser su jefe, como lo manda el artículo 315 de la Constitución. La inseguridad es crítica en Bogotá. No puede haber un alcalde abiertamente agresivo con las instituciones que se encargan de la seguridad de la población. Por otro lado, Bolívar también ha utilizado su poder político para irse contra los medios de comunicación, otro aspecto antidemocrático que tiene el candidato. Su ira contra la prensa se da por el cuestionamiento natural que deben hacer de los medios al presidente de la República cuando hay investigaciones en su contra. Su narrativa es de victimización. Bolívar habla de los medios que, en su afán por desprestigiar a quien no les es funcional ideológicamente, pierden su objetividad. Por eso los tilda de mentirosos y difunde tendencias malintencionadas por Twitter. Pareciera que toda declaración de Bolívar fuera orientada a nutrir la narrativa de luchas de clase y a crecer su perfil como escudero del gobierno. ¿Convertiría la alcaldía de Bogotá en su trinchera? Definitivamente Bolívar no busca la alcaldía. No busca trabajar como se debe por el bien ciudadano. Lo que busca y quiere Bolívar es más activismo, más estructura burocrática para difundir con mayor poder lo que ya hemos expuesto en esta columna. La misma Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López, afirmó en una entrevista en Noticias RCN. Yo no me imagino a Bolívar trabajando con ellos o con la policía. Es que si ha llamado cerdos a los policías. No. No. Esta es una ciudad compleja donde las decisiones no son de blanco o negro, taquilleras o de likes. Gustavo Bolívar es un candidato desubicado. No merece ser alcalde de Bogotá. No puede ocultar lo que ha sido solo por ganar votos. Su discurso no demuestra una capacidad gerencial correcta. Más bien es de odio, de división y Bogotá no necesita eso. Mil ahorros la alcaldesa de la alcaldesa de la ciudad ». Gracias.